La senadora Ana Lilia Rivera, gracias Ana Lilia, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos. Segunda. Muchas gracias, presidenta. Con permiso de la mesa, honorable asamblea. Una evolución cósmica de 15 mil millones de años que ha transformado la materia en vida y conciencia. Es la manera como este científico que revolucionó la manera de entender el universo y la vida nos explica los años de evolución que llevamos para tener vida y conciencia. Me refiero a Carl Sagan y a una de sus más grandes obras, El Cosmos. En este libro donde describe a nuestro planeta como un diminuto punto azul perdido en el océano cósmico, en este planeta donde hemos hecho la humanidad una obra de nuestra creación que está llegando a su límite y como un reloj de arena el tiempo empieza a contar para llegar al final. Estamos en la orilla, a tiempo de cambiar o de la extinción. Para la dictaminación de este asunto, las y los integrantes de las Comisiones Unidas partimos del consenso en cuanto a que el modelo de vida de las sociedades modernas está rebasando los límites del planeta en términos de recursos naturales, energía y capacidad de carga. Los pronósticos son desoladores sobre la calidad de vida para las próximas décadas, haciendo urgente que los gobiernos adopten medidas oportunas para desacelerar el ritmo de la decadencia medioambiental al que nos estamos enfrentando. En este contexto, la idea de la economía circular se introdujo en la discusión internacional desde el 2015 por la Comisión Europea consiste en un concepto económico interrelacionado con la sostenibilidad y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible y se reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata, pues, de un nuevo modelo de economía opuesto al clásico esquema lineal de tomar, hacer, deshacerse, a favor de uno que reduce radicalmente el desperdicio basado en el principio de cerrar el ciclo de vida de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía. A partir de entonces, cientos de ciudades alrededor del mundo se han embarcado en el diseño e implementación de políticas con criterios de economía circular. No obstante, en América Latina y el Caribe este modelo se encuentra aún en una etapa muy temprana. En dicho tenor, como Poder Legislativo Federal, hoy podremos contribuir a que México se sume al esfuerzo global de transitar a una economía circular, ya que el proyecto que se somete ahora a discusión propone la primera legislación general que tiene por objeto fincar las bases legales para que el Estado, en sus tres niveles de gobierno, impulse la eficacia de los productos, servicios, materiales, materias primas, secundarias y subproductos, a través de criterios de economía circular para cumplir con las políticas de cero residuos, así como promover la transición hacia una cultura de mayor sustentabilidad. Entre los alcances de esta nueva ley destacan los siguientes. Se prohíben los plásticos de un solo uso, exceptuando solamente aquellos de uso médico, cosmético, de preservación de alimentos, higiene o inocuidad, que no cuenten con otra alternativa. Dos, establece que los residuos generados por envases y empaques plásticos estarán sujetos a un plan de manejo integral, al igual que aquellos exceptuados a los que se ha hecho referencia. Tres, se señala que los planes de manejo deberán tener para monitoreo metas progresivas, plazos de acopio, reciclaje y contenido mínimo de material reciclado, acciones de coordinación, diagnóstico y acciones preventivas. Cuatro, se promueve la prevención, reducción de uso y consumo de los plásticos, su rediseño, óptima recuperación, reciclaje y reintegración a una cadena de valor. Cinco, se establecen las bases a nivel nacional para contribuir a la implementación de políticas públicas existentes en el ámbito local. Seis, se establece la base para la creación de incentivos fiscales y económicos, así como de facilidades administrativas para quienes utilicen materiales reciclados en sus ciclos productivos con criterios de eficiencia ambiental. Y siete, se fortalece el tema de la educación ambiental y la difusión de la información para que las y los consumidores tengan mayor conocimiento de los tipos de residuos que generan y cómo separarlos. Finalmente, cabe destacar que este importante trabajo contempla el análisis de 26 iniciativas presentadas en el Senado de la República durante la 64ta legislatura y es el resultado de más de dos años de ejercicio parlamentario abierto para escuchar a todos los sectores interesados en donde se llevaron a cabo 12 talleres, diversos foros y eventos a distancia, así como más de 30 reuniones con la sociedad civil, industrial y académica. Por todo lo anterior, invitamos a esta honorable Asamblea a que entre todos, juntos y con voluntad, empecemos a dar fin al reloj de arena que en nuestra conciencia cargará si no tenemos acciones definitivas hoy y para siempre. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias, Ana Lilia.